Pésame, tan extraño es, tienes el sabor de lo equivocado. Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca y en el viento te haces brisa cuando llegas Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena, estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo y que Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena, estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo y que Nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escapemos del propondré Oh 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 ¡Gracias!